Aquí estamos, aquí debe ser el 20 de mayo, siempre me lío con las fechas y este es el barco que estamos llevando mi hijo Adrián y yo desde el sur de Holanda, la provincia de Zeeland, lo vamos a llevar a Torrevieja y salir de Holanda no ha sido muy fácil porque hay muchos bancos pero lo hemos hecho de día, ayer el viento flojo, un frio de cojones y aquí está el nuevo timonel, su viaje de estreno pero será un gran marinero, ya se está portando bien aquí solo había esos vidrios feos, el barco es una maravilla por eso pero el propietario no tenía las barras de aluminio pero hemos hecho una chapuza MacGyver, como siempre el barco es un Bavaria Karibik 390, se navega a vela de super maravilla está en un estado un poco abandonado, típico barco que se estaba haciendo viejo en puerto aquí está todo verde, bueno, parte de la teca es verde, de los cabos, pero es una caña de barco y... es el 91 si no me equivoco, la Génova no es muy grande pero mira, ahora está soplando unos 20 o 25 nudos todavía por la noche ha soplado unos 30 y pico pero vamos a salir igual, solo hay un metro, metro y medio de olas según... si no me engañan y la vamos a tener a favor estamos a 30 millas del estrecho de Dobor y Calé y así a las... a las 11 empiezo a salir, porque... pienso salir, porque... tenía que comprar un convertidor de corriente de 2 a 2.20, porque no había a bordo y... un compañero nos envía el tiempo de vez en cuando, y eso va bien de tener un teléfono, mira el viento, ahora... son los grandes moritos, 21, 22, 23, 24... ¡qué cabrón! 25, 27... muy bien, estoy por favor y... a ver una pequeña filmación con el interior y Adrián se va a luchar volando a ver, dinos algo... antes de que voy a entrar querría saludar a mi familia, primero luego a la taberna del puerto, los amigos de la taberna y del Facebook y bueno, pues de todos los viajes que he hecho un barco este creo que es de los mejores, ¿eh? jajajaja creo que es de los mejores barcos que he llevado, sí, sí sí, porque el anterior era un patín de... de playa, ¿no? sí, de playa que saltó, ¿eh? jajajaja y bueno, y nada, estamos aquí preparándolo todo para... para... para partir ya, para... ¿te convertirás en marinero o no? yo soy marinero, jajajaja no, no, ya ha llevado bastante el timón bueno, aprendiendo cada día un poco, la verdad y es difícil, pero claro, como todo, ¿no? cuando empiezas todo parece difícil bueno, ya has aprendido de dejar los zapatos fuera ese ya es principal, básico bueno, pues... ahora, ahora... ahora, capitán pues aquí... estoy yo jajajaja aburrido para los que me han visto muchas veces ya pero... muy feliz me siento como una planta que me han vuelto a regar porque esta vida de tierra es un coñazo y... si me... me... me miro por... equivocación en el espejo ya veo otra cara jajajaja... y... jajajaja... y... y... pues mira... vamos a disfrutar un poco de caña hoy que no tira ya... con ganas de... de navegar y... una cosa más... un saludo y... voy a... voy a acabar con la filmación por el interior muy bien y... saludos vamos a ver... aquí, que aún no estoy acostumbrado a bajar por estos sitios el interior es muy... es muy confortable aquí está la cabina donde está todo uno de las cartas de navegación que... que ya no son cartas son... son... son ordenadores y gps y... y... ya lo hubiesen querido los marineros de hace... 200 años estas cosas mira... dos gps el portátil donde están todos los mapas que ha preparado... mi padre muy bien hecho, por cierto y aquí la mesita para jugar al póker y... y jugarse quien... quien frega los platos y... y estas cosas, ¿no? tenemos una pica mi maja que está tapada y un horno que no va pero bueno... al menos funcionan los fogones así que... no hemos comprado pizza porque... no se podía hacer aquí en el interior de... de estos armarios está... está repleto de... de todo lo que nos vamos a trincar estos días y luego aquí está... la parte de proa que tenemos pues... todo lo que no usamos las velas extras cojines que... eso igual sí que lo usaremos un extintor aquí hay un lavabo que no se va a usar en todo el viaje has visto que cambio de... jeje... y... pues ya está mas o menos porque las habitaciones son... vamos a enseñar una no se si se ve bien pero la cama es... es tan grande que podrían dormir cuatro personas cuatro personas y... y más y todo y nada pues... pues... pues bueno es... estamos en Dunquerque nos vamos ya Dunquerque es un sitio... no sabría si decir feo pero... al menos no es... no es muy agradable para... para pasar... para de marcha seguro porque... no hay ni Dios y encima los... los habitantes de aquí cierran a las seis los comercios o sea que... como que no se puede comprar casi nada pues me llegas un poco tarde y... y ya no se que decir que me despido hasta... la próxima filmación muy bien gente me deseo... que lo paséis muy bien y que... nos veamos pronto